Lo que tiene que ver con el transporte masivo, todos los planes de expansión del metro de Caracas y Metroteca, la construcción de grandes obras de ingeniería como la autopista, la nueva autopista hacia la Guaira, la autopista Circunvalación Sur, el puente, el túnel de conexión de geosológico con la Rinconada, la obra que está en ejecución que es la prolongación de la autopista Boyacá hacia Catia, entre otras grandes obras de infraestructura vial que estamos acometiendo, forman parte del conjunto de soluciones que presentamos en el marco global del Plan Metropolitano de Movilidad. Y hay otra arista importante, la que tiene que ver con pequeñas soluciones tipo acupuntura urbana para la movilidad, que garantizan la descongestión de zonas calientes de tráfico y de cola. Esta es una de ellas. Los que viven en Bellomonte, colinas de Bellomonte, todo lo que es Sabana Grande, etc., era el recreo, inevitablemente tienen que pasar por esta vía, incorporarse a la Plaza Venezuela para luego ir hacia la autopista Francisco Fajardo, con lo cual le comportan una carga de vehículos a la Plaza Venezuela que no demanda realmente esa incorporación allí. Ahora lo que hemos hecho es muy fácil, poner una rampa de acceso desde esta vía del Gran Abasto Bicentenario, de una obra de la Revolución Bolivariana, hasta la autopista Francisco Fajardo. Y de esta manera, más o menos el 20% de los vehículos que transitan hacia Plaza Venezuela ahora no lo harán, porque se podrán incorporar directamente. Más adelante, hacia el lado oeste, otra solución, si me permites mostrar la gráfica. Me acompaña Ernesto Villegas, quien ha sido un colaborador muy activo en el conjunto de estas soluciones y sobre todo en la conceptualización del plan de movilidad. Y con Ernesto estamos mirando, digamos, las bondades del conjunto de soluciones que estamos presentando. Y aquí podemos mostrar esta otra solución en el entorno de la Plaza Venezuela, fija de tú. Acá mismo es la Plaza Venezuela también recuperada por Pérez a la instancia, está muy bella. Y quienes vienen de la Avenida Libertador, que quieren tomar la autopista Francisco Fajardo, tienen que inevitablemente hacerlo a través de la redoma de la Plaza Venezuela. Ahora no lo van a hacer, porque por el Paseo Colón es posible atravesar el río Guaire, como lo vamos a hacer con un puente que estamos construyendo. En los próximos días arrancamos ya la obra formalmente. Y después de atravesar el puente, caes directamente a la autopista Francisco Fajardo. Esta solución vial, que estará lista en los próximos cuatro meses, son soluciones muy rápidas, muy económicas, muy expeditas, va a permitir también desincorporar más o menos un 20, 25% más de vehículos que van hacia la Plaza Venezuela. 25% acá, 20% en la de hoy, es más o menos un 40%, 45% del tránsito que le estamos quitando, le estamos retirando a la Plaza Venezuela para que la Plaza Venezuela se convierta en lo que tiene que ser, un lugar de esparcimiento para la ciudadanía, etc. Más allá de estas soluciones que ofrecimos en el marco del Plan Metropolitano de Movilidad, aprobado por el presidente Nicolás Maduro, hay otras que en los próximos meses iremos presentando como avances concretos del gobierno, la eficiencia de la calle que ya va rindiendo frutos, como este por hoy, como este por ejemplo que estamos mostrando el día de hoy. Yo quisiera que Ernesto Villegas también nos hiciera algunos comentarios sobre estas soluciones y el resto del Plan de Movilidad en el que él ha participado. Ernesto, por favor. Sí, mira, yo estoy muy contento, vine aquí a felicitar a Ayman El Trudy, porque hemos estado trabajando en los problemas de Canacas, como un solo gobierno, y una de las características de esta ciudad es que creció de tal manera que hoy es una ciudad con muchos centros.